Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un episodio más aquí en Dibujar y Crear Les habla Milton Corr y esta vez estamos con un tutorial de acuarela Muchos de ustedes, muchos de los suscriptores me han pedido Milton, por favor, un tutorial acerca de acuarela Cómo utilizar la acuarela, cómo pintar con acuarela Y pues primero que todo, de eso aclarar que este no es un tutorial de acuarela tradicional Es decir, un tutorial oficial de acuarela Porque en realidad no es que yo esté aprendiendo a trabajar acuarela Este no es como el arte de la acuarela, sino que más bien es Cómo utilizo yo las acuarelas para darle color a mis dibujos Pues que estoy experimentando con acuarela la última, me ha gustado Lo que se puede hacer con la acuarela, muy chévere Pero es cómo lo hago yo, cómo le doy yo color a mis dibujos No es pues un tutorial oficial de acuarela Porque pues, para evitar que lleguen personas a decir que tú pintas muy mal en acuarela Que la acuarela no se utiliza así, que la acuarela bla 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 y todo eso O sea, para evitar eso, entonces de una vez advierto Que no estoy enseñando acuarela, ni siquiera he estudiado cómo aplicar las acuarelas Simplemente comencé a probar con ellas Y encontré como el camino de colorear mis dibujos con la acuarela Pero les voy a explicar es la forma como lo hago yo Ok, entonces espero que les sea de mucha utilidad Y entonces eso es lo que yo voy a compartir con ustedes en este momento Bueno, entonces ya habiendo aclarado eso Bueno, mi kit de acuarelas es este Este son unas acuarelas Winsor & Newton Que pues en todas las descripciones, siempre en la descripción de todos los videos Coloco pues la marca Winsor & Newton Este es un kit pequeño, hay uno que es un poco más grandecito En todo caso este kit me costó, son más o menos a 17 o 16 dólares Y pero para todo el beneficio que se obtiene Son muy buenas, o sea me parece económico Porque dura muchísimo tiempo comparado con unos marcadores Usted ya sabe, marcadores Kavapik y todo eso Son geniales pero son muy costosos Y ya me he ido acostumbrando a la acuarela Aparte de que pues también la acuarela de tomos Tiene sus diferencias con respecto a los marcadores Entonces, este es el kit Tenemos 12 tonos Algunos tonos faltan Por ejemplo no hay tono negro Negro no hay Negro casi no se utiliza Entonces yo tengo este Que pues ya es Esta también es Winsor & Newton Coleman Cotman Cotman es la línea como estudiante La línea de estudio, no sé Pero igual, son geniales Cotman, yo los considero profesionales de todos modos Porque son muy buenas Entonces este Cotman que conseguí No es negro sino que es gris Es gris muy muy oscuro Básicamente es como negro Pero me gustó porque es gris gris muy oscuro Y este es el gris que yo utilizo en todos los dibujos Le agrego un poquito de agua Y bueno, y preparo diferentes tonalidades de gris Me gusta muchísimo Me fascina el gris, no sé Me llama muchísimo la atención pintar con gris Y yo utilizo todos los colores de aquí de las acuarelas Pero cuando pinto con este gris No sé, soy feliz Me fascina pintar con gris Y como aquí podemos ver Dura mucho, ¿no? O sea, dura muchísimo Porque solo con un poquito Preparo la cantidad suficiente Para pintar y es más Así yo preparo muy poquito La verdad, yo correndí mucho la pintura Y aún así siempre me sobra pintura Siempre me quedan residuos Yo lavo este recipiente Lo lavo y quito la pintura A veces la utilizo Bueno Entonces cuando ustedes Si no consiguen estas pasticas Estos pads, como se dice, ¿ves? Creo que se dice así Entonces lo consiguen así en tubo Lo único que hay que tener en cuenta Así en tubo Es que por favor Tenga mucho cuidado para no desperdiciarla ¿Ok? Si ustedes sacan del tubo Mucha Van a preparar y le va a sobrar Le va a sobrar mucha pintura Entonces pues ya lo van a poder Introducer nuevamente al tubo Y van a desperdiciar En ese sentido Los pads Siempre los Los Consideran mejores Siempre lo recomiendan Porque pues uno prepara Simplemente uno Humedeciendo el pincel Y sacando aquí Y es como mucho más Dosificado Rinde muchísimo más Es mucho más fácil Dosificar, ¿no? Como se dice pues Por pequeñas cantidades Y pero siempre Esto es como para dibujos Así como los que nosotros hacemos Pequeñitos Bocetos Perfecto Pero cuando las personas Sí Que sí trabajan acuarela Y hacen cuadros Y esas personas Aplican muchas Unas capas muy fuertes De agua Y de pintura Ellos sí utilizan tubos Porque los tubos Son más rendidores Y porque pueden preparar Una cantidad de pintura Más grande Más rápidamente, ¿no? Entonces bueno Esas son las diferencias Pero como no lo pude conseguir En pads La conseguí a 100 tubitos Y pues uno de todos modos Como les estoy diciendo Uno aprende a dosificarlo Entonces uno aprende A manejarlo de la forma correcta Ok chicos Entonces como acto seguido Básicamente Lo que necesitamos Para trabajar Con la acuarela O lo que yo utilizo Para trabajar con la acuarela Más que todo Es Primero que todo Pues los pinceles ¿Cierto? Ya les voy a explicar Que son estos pinceles Aquí tenemos la acuarela Los pinceles Tenemos Esto es papel higiénico Ok Yo lo tengo a la mano Lo utilizo allí Pueden utilizar servilletas Pueden utilizar pañitos Comprar un rollo De ese papel De cocina De las servilletas Bueno Cualquiera de estas cosas Es muy útil Siempre tengo De todos modos Un pedazo de papel Para limpiar de pronto Aquí Estas cavidades O para absorber Pintura Si se me chorrea O aplico pintura Donde no debe ser Con esto No la puede retirar Y siempre tengo Este pedazo Que es para limpiar El pincel Ok ¿Por qué? Entonces les voy a explicar Más o menos Como 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 Lo trabajo yo Ah pero antes Tenemos que hablar De esto Bueno Esto es como Ustedes ya les he presentado Pero yo sé que muchos Llegan al canal apenas Y no saben Que Que son estos Estos son Waterbrush En inglés Porque esto es un recipiente Y esto se llena Con agua Y aquí en la punta Tenemos un sistema Como hidráulico Que permite Que el agua Vaya bajando En una medida Dosificada Ya lógicamente La empresa Que los crea Tiene su tecnología Y saben que medida Le ponen a cada pincel Cierto Pero la punta Siempre está húmeda Mire Siempre Siempre está soltando agua Entonces Son espectaculares Muchas personas Los utilizan Yo nunca los había utilizado Los utilicé Me gusta muchísimo Ya me acostumbré a ellos Igualmente No tengo experiencia Con los pinceles tradicionales En acuarela Pero tomo Aquí tengo uno Que es de buena calidad Esto me costó Más menos 15 mil pesos Acá en Colombia En dólares Estaríamos hablando De unos 5 dólares Es un pincel de buena calidad No es de los más costosos Pero es bueno Y lo tengo Pues cuando necesito Rellenar Es muy grandes Pero en realidad No tan grandes Porque Casi no lo utilizo La verdad Este habría que utilizarlo Con un frasquito Con agua aparte Y humedecerlo De la forma tradicional La ventaja De estos Es que estos Por ejemplo Podemos Oprimirlos Y botar agüita Como ustedes pueden ver Y al mismo tiempo Puedes pintar Porque ellos siempre Están húmedos Entonces vamos a hacer Una prueba Ahorita mismo Estos que tengo aquí Son marca Pentel Son de Pentel Y vienen Mediano Que es este Vienen pequeño Que es este Delgado Como pueden ver Delgado Mediano Y el grande Yo utilizo Es el mediano Para todo Para hacer detalles Muy pequeños Para hacer detalles Muy grandes Utilizó el mediano Hasta ahora No he hecho dibujos Que sean detalles Muy pequeñitos Como por utilizar El pincel delgado O sea que el pincel delgado Básicamente lo tengo Sin uso Entonces yo recomendaría Si van a hacer Lo mismo Que van a pintar Comis Como hemos estado Pintando en el canal Y todo eso Yo recomendaría Compar el mediano Y el grande El grande Si me ha hecho falta Para rellenar Áreas más grandes A veces Como ustedes pueden ver En los videos Me queda un poco corto Con este para rellenar Y uno más grande Vendría muy bien Entonces recomiendo Comprar el mediano Y el grande Para trabajar Pues de la forma Que yo más o menos Lo trabajo Ok Entonces este mediano Aquí tenemos la pintura Miren Solo basta con Aquí tenemos El agüita que aplicamos Solo basta con Preparar la pintura Aquí ya Si tuviéramos Este pincel Tendríamos que humedecerlo Y venir a aplicar Agüita aquí Para que suelte la pintura Pero como tenemos Este water brush Que va soltando Agüita Entonces automáticamente El va humedeciendo Al mismo tiempo También Muchas veces No hace falta Chorrear pintura Solamente con que Lo primamos Sin que alcance A chorrear Ya la pintura Está bajando Entonces la punta Va a quedar mucho más húmeda Entonces Acerquemos un poco más Y por ejemplo Ya lo impregne De pintura Entonces Yo lo traigo para acá Y ahí tengo la pintura Perdón Igual Si quiero más clarita La pintura Si la quiero más aguada Entonces Le aplico más Yo por lo general Lo uso más aguada En los videos Que ustedes han visto Los tonos quedan Bastante Los tonos quedan Bastante bien Y Y yo la uso Bastante aguada Por ejemplo Aquí como está Vamos a mirar aquí Miren Pues es aguada Y queda bastante bien Ya Ahí está Y si la uso más aguadita Pues le aplico más agua La revuelvo Y de tomos Cuando ella seca Ya ella Afirma El tono Entonces Miren Un poco más clarita Ahí está más clarita Otra cosa que podemos hacer ¿Cuál es? Entonces De una vez vamos a ver A ver Pues como Como lo utilizo La acuarela Hay dos formas De utilizarlas Y para eso Vamos a ver Este ejemplo Que tengo acá Aprovechando esta misma pintura Pero Bueno Antes miremos Este es un azul Ultramarino Este es un azul Ya más básico Como este Yo utilizo más este azul Es un azul Como más Como Más clásico Cierto Este es ultramarino Este es blanco Este es un café Más seco O sería como un color No Este es el ocre Es un café Que es como tirando a rojizo Este es un café Ya mucho más seco Me gusta más Este rojo Que el rojo Que de modo que te dice Pues ya está acabando Un rojo muy básico Este rojo Se llama Rojo cadmio Creo que es ese Que por lo general Ese rojo Siempre viene en todo Y en todas las acuarelas De todas las marcas Que hay siempre viene Este cambio Por ejemplo Este cambio Es el que yo utilizo Para preparar El tono piel Es muy bueno Para el tono piel Ya sea con este amarillo Ocre O ya sea con este amarillo Que es como amarillo pollito Como le dicen Amarillo pollito Le decimos por acá No sé ustedes Allá en sus países Este es un amarillo Pues más oscuro Disculpenme Si me equivoco Un poco en los nombres Pero aquí no los tengo En cuenta en este momento Este es un verde Que es un verde normal Y este es un verde Como muy encendido Un verde Miren que no lo he utilizado Para nada No me gusta ese verde Entonces creo que ahí quedará Porque no le veo La necesidad de utilizar Este verde Y es más Les voy a enseñar Ese verde Voy a aprovechar Este otro pincel Ah no Porque está seco Limpiemos este De todos modos Y miren que yo lo limpio De la siguiente forma Simplemente voy limpiando Y voy apretando Para que vaya saliendo agüita Y el pincel se va limpiando ¿Sí ven? Así de esta forma Y ya cuando vemos Que no mancha Es porque ya quedó limpio O también ustedes Si quieren hacerlo más rápido Pueden tener un recipiente Con agua Introducirlo allí Y lavarlo ¿Ok? Como deseen hacerlo Este verde Miren es un verde Que acá no me gusta Es este verde así Y el otro Si es un verde más Normal Más neutral Que es este Que es un tono Muy diferente De todos modos ¿No? Son dos verdes Muy muy diferentes Y este es el que le digo El rojizo El rojo con el que uso Para el tono piel Es este Ok bueno Cámara Cámara enfoca Voy a tener que dejar Las manos aquí Para que la cámara enfoque El problema es que Si le pongo Enfoque manual A veces no logro Enfocarlo bien Y queda mal Miren que este rojo Yo lo combino Con un poquito De este amarillo Por ejemplo Y ya pues me da Un tono Como un tono piel ¿Si ven? Si le aplico Un poco de blanco Lógicamente Entonces ya va a quedar Como un tono de piel Mucho más claro Y si le aplico De este café Va a quedar Como un tono de piel Más oscuro ¿No? Pero muy seco ¿No? Si lo queremos Más iluminado Pues sería con este café Que es como Tirando más a rojo Bueno El tutorial De todos modos No lo estoy enfocando Hacia eso Porque yo creo Que ustedes ya Experimentando Se van a dar cuenta Así yo les expliqué Muchas cosas aquí Pues ustedes no van a Aprender mucho de eso Porque no aprendes Practicando ¿No? Lo básico es que Si ustedes combinan Azul con amarillo Pues le va a dar verde Pero aquí tenemos un verde O si quieren otro tono de verde Pues combinan azul con amarillo El tono de piel No solamente lo hago yo También en algunos otros Vídeos en YouTube La gente explica Cómo prepara su tono piel Y yo lo hago Pues con este Este rojo cadmio Con este amarillo Y con este amarillo Se puede utilizar Hasta con este amarillo Y le va a dar Diferente tonalidad De piel Lógicamente Pues lo que hago es que Unto aquí El rojo Aplico acá Chorreo un poquito De agua aquí Por ejemplo Luego tomo un poquito De amarillo Y voy preparando El color De esta forma ¿Ok? Entonces miren Ahí ya me dio un tono Y viene siendo Este color Bueno Espero que se aprecie bien Entonces ahora sí Lo que vamos a hacer Es Continuar con esto Ya que preparamos Este azul Pues vamos a utilizar Este azul Por ejemplo Si tenemos aquí Este Cubo Podemos darle Una capa general Por ejemplo Cubriríamos Toda la superficie Del cubo De esta forma ¿Ok? Ahí está Tratando de aplicar Lo más uniforme posible ¿No? Porque cada que pasamos El pincel por otro lado Entonces vamos Generando un tono Más oscuro Vamos manchando Ahí de pronto Hasta lo aplique Un poco la carrera Y no lo mire bien Bueno Ahí está Entonces Esperamos a que seque Hay que darle tiempo De secado Y no voy a cortar El video Voy a esperar Para que hagamos El tutorial Un poco más Realista Para que ustedes Vean exactamente Todo lo que tengo Que hacer Y como Como reacciona La pintura Y todo eso ¿No? Como siempre les digo Estamos en una hora En que bueno Por aquí hay bastante actividad Entonces disculpen Cualquier Interrupción Cualquier ruido De fondo Y todo eso Miren que estaba mojado Todavía Y toqué allí Y miren lo que pasó ¿Si ven? Pero bueno Si ustedes quieren aclarar Un área Cuando aún esté Fresca la pintura Ustedes pueden limpiar Totalmente el pincel Por ejemplo Y pasarlo Y pasarlo por esa área Y lo que van a hacer Es que van a aclarar Van a aclarar El área Si algún área Les quedó muy oscuro Entonces pueden hacer Esa operación Y O sea Se va a limpiar El papel Y van a poder Aclarar esa área ¿No? Entonces es bueno Tenerlo en cuenta Mientras tanto Como yo voy a hacer Otro ejemplo Apliquemos entonces Otra capita De pintura A este de aquí Hagámoslo aquí Voy a tratar de aplicarla Más uniformemente Miren Así Wow Pero está muy clarita Apliquemoslo así ¿No? De esta forma Eso Así de esta forma Bueno Ahí más o menos Ahora sí Yo creo que ya Bueno No está seco Del todo todavía Pero creo que Podemos pasar Con la otra parte Voy a aplicar Otro poquito Más de pintura Uy no Me quedó muy espesa Porque ya había aplicado Mucha agua ahí Prepárenme una cantidad Un poquito más De pintura Así Me gusta utilizarla Así bien aguada Como están viendo Ok Bueno Entonces ahora Vamos a aplicar Por ejemplo Hagamos de cuenta Que la luz Viene de Diríamos que De Izquierda A derecha Desde arriba Entonces Esta sería El área más iluminada Luego vendría Esta área Entonces miren Ahorita vamos a aplicar Una segunda capa Lo recomendable Es dejar secar Totalmente ¿No? Si usted deja secar Entonces el efecto Se va a dar más Pero miren Ya como esta cara Quedó más oscura Que la de arriba Entonces acá vamos a aplicar Otra capa Porque esta también La vamos a oscurecer más Pero lógicamente Este lado Como es el lado Más oscuro Porque la luz Viene de acá Hace falta Aplicarle otra capa Ok Bueno Entonces Esperemos a que seque Mientras tanto Miremos este ¿Qué hice yo aquí? Bueno aquí lo que hice Fue que marqué Los bordes Con el Rapidógrafo Y acá no lo hice Simplemente pues Para hacerlo diferente Porque Yo siempre estaba Haciendo mis cómics Así como ustedes ven Con muchas líneas Que me gusta Pero también hay una forma De trabajarlo Como muy tipo manga ¿No? Solamente Entintando Lo que es la parte exterior Y ya los volúmenes Las sombras Y todo eso Darla solamente Con el color Y sería como en este caso Entonces Por ejemplo aquí Miren Ya aplicamos Otra capa Y pues lógicamente Aquí también ¿No? Ok Entonces ahora Miremos Apliquemos otra capa En esta de acá Aunque como les digo Tengan en cuenta Que no está totalmente seco O sea cuando está bien Bien sequito Es mejor porque El color coge más Entonces miren Ahí como ustedes ven Ya generamos Un volumen Ya generamos Un color Mire Azul Claro Azul más oscuro Y azul más oscuro Porque la luz viene De arriba Si queremos Resaltarlo más Que se note más Pues simplemente Aplicamos otra capa Hay que tener Hay que tener una medida Entre la acuarela El espesor De la acuarela Y las capas Yo considero Que podemos aplicar Hasta en un dibujo Hasta unas tres Hasta cuatro capas Podemos aplicar Sin que el papel Se vaya dañando Y se vaya funcionando Me parece muy bien O si no Preparar la pintura Un poquito más Espesa Ok Ya depende Del gusto De cada quien Yo a veces No lo utilizo Muy espesa ¿Por qué? Porque como ustedes ven Yo a veces Utilizo mis dibujos Con muchas líneas Y necesariamente Yo debo pasar La pintura Por sobre todas Esas líneas Entonces si utilizo La pintura Muy espesa Lo que va a pasar Es que va a quedar Como muy densa Y va a tender Como a mancharme El entintado La tinta negra Va como a manchar Entonces se va a quedar Como manchoso El dibujo Entonces Para lo que yo hago Es que Yo lo utilizo Bien aguada Para que no me cubra Absolutamente Nada El entintado Entonces que el dibujo Me quede mucho más puro Mucho más limpio Que el entintado Quede bien Bien puro Y por debajo El color Entonces por eso Yo lo utilizo Aguada Ok Ese es el motivo Ya igualmente Ustedes experimentan Y ya Y ya podrán Más o menos Mirar como Como se hace De todos modos Miren que Cuando el ya va secando Nos va dando el color real Y de todos modos Es bueno Como acentuarlo Un poco más ¿No? Podemos darle otra capa A este Y otra capa A este Y ya va a quedar Más oscuro También es bueno Tener en cuenta Que igual Depende del tono Que ustedes deseen Este tono Es el mismo azul Pero si queremos Oscuro Ahí le estoy dando Es intensidad No lo estoy saturando Pero si queremos Darle un poquito Más de De como Como generando Sombra Pues podemos Combinarlo Con un poquito De gris Ya Si lo combinamos Con un poquito De gris Pues lógicamente Nos va a dar Un Un tono Más Más oscuro Bueno Aquí le aplique Mucho gris Pero más o menos Me refiero a esto ¿No? Por ejemplo Vamos a hacer La sombra Con este Miren Vamos a hacer La sombra Con este gris Oscuro Que preparé Bueno Voy a alejar Un poco La cámara Allí está bien Entonces voy a generar Un poco de sombra Con este Le aplique De este azul Y un poquito De gris Miren como quedó Y pues vamos a hacer Una sombra Algo como así Marquemos primero Las Como el contorno Esa es como la sombra ¿No? Como les digo Puedo limpiar El pincel Aquí lo estoy Limpiando Por ejemplo Y con el pincel Ya sin pintura Puedo Como terminar Vean De generar Como una degradación ¿Si ven? Algo así Es solamente una idea ¿No? De pronto no quedó Perfecto Pero es una idea Ya luego Las luces altas Pues ustedes pueden Utilizar un poquito De watch Como les he dicho El watch Es muy blanco Y es muy bueno Para todo esto O con el lápiz Si no tienen Lapicero de gel Porque a veces Son difíciles de conseguir Y pueden conseguir Watch Hágale con watch Y pincel Que es muy bueno Este es el otro ejemplo Que hicimos Por ejemplo Hagámoslo con este tono Que preparé Para oscurecerlo Un poco más La parte de sombra Por ejemplo Apliquemosla A este lado Apliquemosla Aquí también Porque esta parte También Necesita Entonces miren Ha oscurecido más Y ahora Le aplicamos Otra parte De este de acá Mientras tanto Miremos Miren como hago Una degradación Por ejemplo Yo tengo aquí Este papel Este pedazo Y por ejemplo Yo pinto aquí Con este color Entonces Ahí todavía La pintura Me dura bastante Si fuera Un espacio Muy largo La pintura Se va a ir acabando Y va a ir degradando Degradando Por eso tenemos que Hacerle un espacio Más corto Cierto Entonces que hago yo Limpio el pincel Si es posible Pues lo aprieto Un poquito Para que salga Un poquito De agua Y Continúo Continúo Entonces miren Si ven Ahí hicimos Como una Como un degradado Entonces Es así Limpiando el pincel Y continuamos Haciendo el degradado En los dibujos Que yo he hecho Ahora último Pues ya Yo ya no estoy Complicándome mucho Con ese degradado De pronto Cuando es una sombra Y todo eso Pues si hace falta hacerlo Pero cuando Entinto los dibujos Los músculos El cuerpo Todas estas cuestiones Pues no Estoy haciendo lo tipo Tipo cómic O tipo manga Estoy pintando Esperando a que seque Y vuelvo y pinto Sombra fijas Pero al pintar nuevamente Pues me va a dar más tonalidad Así como estamos haciendo En este ejemplo Entonces ahora si Apliquemos otra capita A este lado Por ejemplo Y miren Y miren como ya quedó Más oscuro Entonces Es muy sencillo Esa es la forma Como yo utilizo Entonces ahora pasemos Aquí es otro cuadrito Pero creo que no lo voy a utilizar Ahora pasemos A este brazo Pero cambiamos de color Hagámoslo con un poquito De gris Hagámoslo con un poquito De gris Hagámoslo en este lado Entonces voy a preparar Aquí Voy a limpiar el pincel Voy a aplicar Solo un poquito de gris Miren Solo miren que aplico Un poquito O sea es una untadita Nada más que estoy aplicando Bueno apliquemos un poquito más Para dejarlo un poquito De modo oscuro Y con eso miren La cantidad De pintura que voy a preparar Solamente ese poquito Y voy a preparar Mucha pintura Toda esta pintura Ok Bueno Ahí está muy bien Y Voy a llenar mi pincel Con un poquito de agua Porque ya se me acabó el agua De todos modos Para no hacer lo que yo estoy haciendo Y ir por agua Volver a llenar el pincel de agua Y todo eso Pues bueno también se pueden ayudar Con un frasquito Y tenerlo aquí a la mano Es bastante útil Y Tenerlo pues lleno de agua Eso es algo que yo voy a aplicar No lo he hecho Nunca lo hago Se me olvida Pero lo voy a hacer de ahora en adelante No está además de tener un frasquito Con agua allí Listo Entonces ahora Por ejemplo Miren Estos brazos Entonces Apliquemos un poquito de pintura gris Y este brazo por ejemplo Hagamos de cuenta también Que la luz viene De De izquierda A derecha Desde arriba Entonces por ejemplo Dejaríamos el área Wow Está muy intensa Limpiemos con esto Si ven que Ahí puede limpiar La pintura Bueno Entonces apliquemosle más agua A esto Porque creo que está muy Muy Entonces si ven lo que les digo Solamente con ese poquito De pintura gris Miren ya toda la pintura Que va Entonces eso es lo bueno ¿No? Bueno Entonces Demos una capa general Pues lógicamente Conservando las áreas blancas Que es donde va a dar la luz No hay que me equivoque un poquito Porque pues la verdad Si iba era A dejar un volumen ahí En esa parte Pero bueno Algo así ¿No? Algo así por el estilo De lo que estoy haciendo Bueno Hagamos de cuenta Ahí estoy dejando Unas zonas Blancas Esto es un Como una pintura Muy 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 básica ¿No? Muy sencilla De De pintar este brazo Y miren que la pintura Sigue estando bien Intensa Muchas veces Cuando ustedes Cuando por ejemplo El dibujo anterior Que hice El que hice ayer De Ryu Que ustedes vieron Que yo pues Lo pinté también Con pintura gris Los brazos Lo hice blanco y negro Yo uso la pintura Más aguada ¿No? En realidad O sea Aquí también Aquí se me fue Se me saturó un poco Pero también Se puede usar Mucho más aguadita Y le va a dar Bastante tonalidad Miren que de tomos Aquí Está bastante aguada Y miren como Dio bastante tonalidad Entonces Es bueno Tener eso en cuenta Pero son cosas Que ustedes van a mirar Ya ahorita En En la práctica ¿Ok? Ok, bueno De tomos allí Podemos Aplicar otro poco Ya serían Las zonas Que considere Más oscuras Como la parte De abajo Bueno Y aquí hay una diferencia Ya esto también Depende de ustedes ¿No? Ustedes lo pueden hacer Muy técnicamente Delineando solo Los bordes Y en líneas Muy rectas Muy Muy Como les digo Muy Siendo muy Muy técnicos ¿Cierto? Muy cuidadosos Yo a veces Lo hago Pues como yo quiero ¿No? O sea Yo a veces Lo hago Yo mancho Simplemente Mancho aquí Mancho acá Y con eso Genero una sombra Ya me gusta Como dar ese efecto Así Por ejemplo Aquí quiero marcar Una protuberancia Entonces Lo que hago Es que mancho aquí A este lado Y listo Ahí ya voy a dejar Como una especie De mancha De sombra Igualmente en esta parte Por ejemplo Quiero Resaltar esta sombra De aquí Entonces Yo coloco el pincel Aquí Lo que pasa es que También está demasiado agua La pintura ¿No? Pero bueno Me gusta pintar Pero que no quede Tanta agua Como se dice Estancada ¿No? Emposada Pues aquí en el papel Y aquí pues También uno puede Generar una sombra Yo pues colocando El pincel así Miren como quedan manchas De todo modo Me gusta ese Acabado Lo mismo En esta parte Del tríset Yo puedo Oscurar Apurecer un poco Aquí el trísep Ok Poner una sombra Más aquí Y aquí pues Ya di sombra En esta parte Terminar de dar Una sombra Por ejemplo Vamos a aplicar Un poco más Aquí abajo Lógicamente Pues podemos Si vemos que la pintura Está muy aguada Entonces podemos Aplicar un poquito Más Solo un poquito Más Para oscurecerla Para intensificarla Un poco Porque la verdad Es que Se me fue Bastante aguada Y pues no es lo mismo ¿No? Muchas veces Cuando uno está Trabajando Un dibujo Callado Donde Después de que Yo termino el dibujo Ya edito el audio Y muchas veces hablo O muchas veces Solamente les pongo Música Entonces uno trabaja Como más relajado Y me queda Como más fácil Pero cuando estoy Haciendo este tipo De videos Explicando Yo no sé Por qué Como que Me tensiono Y algunas cosas No me salen Como normalmente Me salen Entonces para que Tengan eso muy en cuenta Pero pues Creo que la explicación Queda bien De todos Como ustedes me entienden Entonces Aquí pues bueno Aquí porque no hace Cada bien ¿No? Hagamos el tutorial Con paciencia Si no tengamos Zafara Entonces Miren Para que coja Más tono Hay que dejar secar Si no dejamos secar La pintura Simplemente Lo que va a hacer Es emposarse Ahí el agua Pero No va a dejar Miren No oscurecer Cuando la pintura Está bien seca Si oscurece bastante ¿Ya? De todos modos Vamos pintando Este otro brazo Que está aquí Este brazo Lo hice más Tipo manga Lo hice mucho más suave Entonces Rellenémoslo De esta forma ¿Cierto? Rellenémoslo así Rellenémoslo así Y aquí De esta forma ¿Ok? Este es para hacerlo Más sencillo Es otro estilo De dibujo De pronto Ustedes saben Que normalmente Pues yo en muchos De mis dibujos Aplico mucha línea Línea Líneas Entonces yo aquí Por ejemplo Expresaría líneas Por ejemplo Este brazo Que tenemos aquí Miremoslo Este brazo Yo normalmente Tomaría un Un micropunta Más delgadito Tomamos uno Más delgado Que sería 0.3 Y expresaría esto Con líneas Porque me gusta Pero también Perfectamente Lo pueden expresar Con Con la acuarela Algo así Algo así Entonces Eso es lo que Normalmente Haríamos Las partes De sombra Yo haría esto Aquí también Unas líneas Aquí Por ejemplo Y esta parte De aquí Que es el tríceps También Ok Y esta parte De acá También Que también Estaría Como oculta La luz También Ahí Esta parte Pues también Aquí abajo El bíceps Del bíceps Sería como así Entonces Eso es lo que Yo normalmente Haría Muchas líneas 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 Aunque también A veces Tengo deseos De hacer dibujos Que sean Sin tantas líneas También se puede hacer Miren Todavía está muy húmedo Entonces Nos queda difícil Puedes hacer La pintura Entonces Lo voy a hacer aquí También O sea Por ejemplo Esto Ya estaríamos Aquí Viendo por ejemplo Esto de esta forma Igual Depende de la tonalidad Que ustedes deseen Entonces Pueden aplicar Todo a una capa gris Y luego comenzar a oscurecer Dar los brillos De pronto Con gauche Con watch O Con lapicero de gel Ya ustedes van viendo De todos modos Este tutorial Es como para explicarles Rápidamente Y ya pues Ustedes pueden complementar Con Pues con Con los videos Que 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 he realizado Y de todos modos Yo voy a ya Creo que pronto Pues ya podré sacar tiempo Para hacer unos directos Y vamos a hacer unos directos Haciendo un dibujo Pues así De este tipo Pues en tiempo real Lógicamente Porque es en directo Y pues ahí vamos a poder Complementar mucho Toda esta información Entonces miren De esta es una forma Sencilla de pintar Simplemente Si quieren colocar manchas Pongan manchas Así como yo hago Si quieren aplicar Otro tono También O sea pues Cogen un poco De este café Por ejemplo Preparan un poco acá Café Cierto Y toman café Y agregan café Por ejemplo A esta parte Ya si hay manchas También es Completamente Válido Y miren que pinta Y queda hasta bonito La cuadradera Queda muy bonita Entonces no hay ningún Problema Se pueden combinar colores Así como ustedes Miren allí Miren Como queda de chévere Se puede aplicar Color rojo Color azul Lo que ustedes deseen Y simplemente estoy Apoyando Si ustedes quieren Que queden Como estas manchas Así Pues simplemente colocan Un punto Miren Ahí como quedó Más agua Ese punto va a quedar Más oscuro Ya Si quieren algo muy suave Mueven el pincel Pero miren que aquí quedó agua Limpian Y ya queda muy 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 suave O pueden hacer Como yo a veces hago Extiendo el pincel así Para cubrir una parte Y quiero que quede más oscuro aquí Entonces lo que hago Es dejar el agua ahí Y esa parte ya va a quedar Más oscura Y va a quedar pues Como una mancha ¿No? Entonces son diferentes cosas Por ejemplo Como en este caso Yo puedo Por ejemplo Poner la sombra Que se genera Después de la luz Entonces hacer algo así Como esto Aquí también Algo así ¿No? Entonces miren Como queda una luz Y a este lado pues De todos modos La sombra Normal del músculo ¿No? Entonces miren Como genera una sombra ahí De forma muy rápida Muy abstracta Pero que A mi me gusta El acabado que Que se obtiene Aquí pues Se puede oscurecer un poco Esta parte Que está como hacia abajo Aquí en el tríceps También Aquí en esta parte Del hombro Aquí el codo Miren ok Ahí está Y pues un fondo Y pues un fondo ¿No? Frijemosle un fondo azul Acá No sé Un fondo Pues podría ser algo Como así Miren que yo extiendo Todo el pincel Y Lo paso suavemente Y trato como De dejarle Como una textura Y lo más suave posible ¿No? Buscando la forma En que quede pues Como Como agradable ¿No? Como bonito Y pues yo En todos mis dibujos En estos tiempos En todos estos últimos dibujos Que he hecho Yo he venido Experimentando Con todo esto Así De forma muy sencilla Entonces Bueno chicos Yo creo que No tengo más que explicarles Básicamente Esa es la forma Como Como yo utilizo La acuarela Ya lo demás Pues son Lo que ustedes saben Pues ya las líneas Que yo coloco Líneas en los dibujos Si ustedes van a generar Una sombra Pues es muy fácil Simplemente hacen lo mismo Aplican más acuarela O el bien Aplican en la sombra Van a generar la sombra Y solamente Muchas veces Solamente basta Con un solo paso Para generar efectos Solamente así Es muy sencillo Por ejemplo Si miramos Este dibujo Que hice De Street Fighter Entonces podemos ver Que Aquí te dice El café El gris Como les digo Muy clarito Miren Aplique gris Aplique gris Luego aplique Una segunda capa De gris Y eso que no lo detalle Muy bien O sea lo hice Muy sencillo Pero se pueden aplicar Más capa Y hacer todo Mucho más Más detalladamente Lógicamente Aquí el cabello Simplemente bastó Con un gris Muy clarito Y ya generé Como una sombra En el cabello Y queda como Bastante agradable En esta parte Para dejar Como esta parte Así como inconclusa Simplemente apoye El pincel Le hice así Le hice así Y lo suelto Y entonces ya Queda como esa mancha Así Como ese acabado Queda muy bonito Ya cuando ustedes Tengan las acuarelas Y el pincel en la mano Lo van a comprender Es muy sencillo Y esto si lo hice No lo hice con acuarela Lo hice con ese plumón Que tengo Que es como un tipo Es como un plumón tipo Esos Posca Esos marcadores Posca Que son para hacer avisos Y todo eso Ahí tengo uno rojo Y esa pintura Es muy intensa Entonces tomé pintura De ese plumóncito Y quería un rojo Más intenso Entonces por eso Apliqué pintura Con ese plumón Es muy agradable Ese color Y miren Simplemente hice eso Como esa pintura No es como la acuarela Tampoco que corra tanto Corre menos Entonces aquí la apoyé Bien repintado Luego seguí Extendiéndola hasta acá Pero lógicamente La pintura se fue acabando Entonces cada vez Quedó más clarito Más clarito Hasta llegar hasta aquí Aquí también más intenso Luego lo fui corriendo Para acá Y aquí quedó más clarito Como en la parte de acá Y en esta parte de aquí Ya Es muy sencillo Es hacer algo así Como Como le expliqué ahorita Como tomar la pintura Y Aquí es así Bien repintado Y luego Pasamos así acá Pero en el caso De la acuarela Habría que Miren si En el caso de la acuarela Habría que Limpiar un poco El pincel Porque la acuarela La pintura Corre mucho más O sea Vamos a tomar Mucho más espacio Aquí Como esa pintura Es mucho más Más seca Entonces me bastó Con simplemente Untar aquí Aplicar aquí Y correrlo para acá Y miren que ya Ahí ya se degradó Pero es el mismo principio Y acá tenemos Este otro Ah pero miren que aquí Yo pinté también así Y aquí utilizo la misma Técnica Lo hice muy muy clarito Entonces eso nos da el efecto De que la cinta Se está como perdiendo En la luz O como que la cinta Está en la parte de atrás ¿No? Ese es el efecto pues Que vemos en los dibujos En los cómics En el manga En todo Y acá en el caso De este Kratos Pues igual Simplemente Es la misma técnica Preparé un tono Café Muy clarito Apliqué más o menos Unas dos capas De café Y di un poquito Más de intensidad Lo hice lógicamente Muy a mi estilo Lo hice simplemente Manché aquí Miren que aquí Hice un trazo recto Acá hice otro trazo recto Más oscurito O la segunda capa Aquí yo no intensifiqué El color El mismo color clarito Que está aquí Ese mismo color Más oscuro de acá Simplemente lo que hice Fue aplicar una segunda capa Entonces lo hice Simplemente manchando Y así Muy de mi De mi forma de hacerlo ¿No? Aquí pues en este cuero Miren que aquí Generé unas manchas Aquí generé otra doble capa Como para hacer Un poco más de sombra No es más Acá apliqué un poco De grija Esta parte del hacha Café No Disculpen Apliqué verde Verde Y luego le apliqué Un poco de grija Encima Y lo dejé así Como más Como más envejecido Lo mismo acá Y el color rojo De aquí De este color rojo En el cuerpo De De Kratos Es muy sencillo Ok Yo creo que ya Con esto es suficiente Creo que ustedes Ya han entendido Pues cuál es el concepto La forma como yo Lo trabajo Y como pueden ver No hay ningún misterio Es muy fácil Por favor Déjenme todas las preguntas Que tengan En la descripción En la sección Pues de preguntas Y De todos modos Cuando estemos ahora Con los dibujos en directo Pues va a ser muchísimo Se va a complementar muchísimo Esta información Porque pues ya lo van a ver En tiempo real Entonces Les agradezco muchísimo Por haber visto este tutorial Espero que les haya gustado Espero que la pasen súper bien Nos vemos en la próxima Chao Chao